Bueno, muy buenas para todos. Yo soy Javier Toledo, soy docente en la Escuela de Universitaria de Música, trabajo en la cátedra de lectura sobre teclado y como pianista acompañante en varias cátedras de instrumento. Acá estoy en mi casa, espero que ustedes estén muy bien. Y bueno, se me ocurrió invitarles, plantearles una recorrida por una pieza, una especie de audición comentada desde el teclado. Entonces, la obra con la que vamos a trabajar es la sonata número 8, Opus 13, de Beethoven. Para los que tengan ganas, sería útil, si quieren, tener la mano de apertura. La pueden encontrar en imclp.lg, en Petrucci. Y vamos a trabajar con el primer movimiento. Entonces, esta obra es una sonata. Entonces, para empezar, y como algo muy general, podemos decir que una sonata es una obra instrumental, que contiene distintas partes, o lo que llamamos movimientos, que son entre sí contrastantes. Entonces, esta sonata tiene tres movimientos. Nosotros vamos a trabajar con el primero, que es justamente un alegro de sonata. Seguramente esto ya han escuchado hablar del alegro de sonata, es una forma. Entonces, se trata de un plan compositivo, que básicamente tiene una estructura de tres partes. Una primera parte, donde encontramos uno o dos temas, que podemos decir que son como personajes, para que nos quede bien claro. Luego, una segunda parte, que llamamos desarrollo, donde generalmente estos personajes entran en conflicto. suelen ser secciones donde transcurren modulaciones, secuencias, progresiones esenciales. Y luego, una tercera parte, que llamamos reexposición, donde justamente el compositor recapitula estos dos temas, o dos, ya dijimos que pueden ser uno o dos. Y vuelven a aparecer estos personajes, pero ahora en la tonalidad principal. Muy bien, la particularidad de esta sonata, número 8, es que antes de este alegro, vamos a tener una introducción. ¿Sí? Entonces, ya Heiden y Mozart, como sectores también del clasicismo, en sinfonías plantean una introducción antes de que llegue el alegro. Es muy usual que justamente esta introducción tenga un carácter completamente distinto a lo que va a pasar después. Entonces, esta vez Beethoven trae esta cuestión de la introducción, pero a una sonata para piano. ¿Sí? Seguramente es la primera vez que eso va a suceder. Entonces, esta sonata es la sonata patética, que en realidad es una obra icónica en el repertorio del piano, es muy conocida, muy tocada. Fue compuesta alrededor de 1798 en Viena, y ya desde su estreno tuvo un gran éxito, y desde entonces se ha tocado muchísimo. Entonces, me pareció muy interesante traer justamente esta pieza, que quizás ya tengamos en el oído, conozcamos, pero redescubrirla y reescucharla en un instrumento de época, ¿sí? En un fortepiano. Bueno, este instrumento fue construido por Marían Linián Pérez Robledo, que es una lupier de Buenos Aires, y es una réplica de un modelo de Anton Walter, un constructor de piano muy famoso en Viena, en esa época, con un modelo de 1795, ¿sí? Así que realmente estamos en un instrumento y una obra de fin del siglo XVIII. Entonces, el editor de esta obra, usualmente los editores ponían títulos cuando editaban las obras, la titula como Grand Sonata Pathétique, ¿sí? Grand Sonata Pathética. Entonces, ahora yo voy a tocar toda la introducción, y me gustaría que ustedes traten de reconocer o sentir qué elementos, qué características escuchan en esta música que a ustedes les pueda sonar patético. Entonces, aclaramos que patético acá no lo estamos usando como solemos hacerlo hoy en día, sino que hace referencia a la idea de patos, ¿sí? A esta gran carga expresiva, dramática, sensible, que vamos a encontrar en esta música, ¿sí? Entonces, vamos con la introducción de la sonata patética opus 13 del tomate. ¡Gracias! 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 Muy bien! Tuvimos entonces, escuchamos la introducción de la sonata patética de Beethoven. ¿Qué elementos pudieron escuchar ustedes que quizás hacen a este carácter patético? Por mi parte, yo encuentro algunas cosas que son bien claras. El uso de qué tipo de acorde va a parecer mucho. Muchos acordes disminuidos, cromatismos, retardos y muchas apoyaturas. Si todo eso hace que el discurso musical representa algo tenso, algo dramático, en un estilo que nos hace pensar en una obertura francesa, ¿sí? El ritmo característico de punteado, largo, corto. Entonces, creo que esas cuestiones realmente hacen a este estilo patético. Voy a tocar ahora la primera frase, ¿sí? Y nos vamos a detener en estos acordes que van a ver que a lo largo de toda la introducción tenemos sistemáticamente dobles, triples, apoyaturas, ¿sí? Que ocurren muchos en el tercer tiempo de cada compás, ¿sí? Entonces, toco una vez más esta primera frase y vamos a tratar de detenernos en estas cosas que nombramos. El ritmo papam, papam, típico de la obertura francesa. Los acordes disminuidos. Y una última cosa que mencionamos que son los silencios, ¿sí? Los silencios que siempre los intérpretes tenemos que recordar que son los momentos donde más tenemos que sostener el discurso, ¿sí? Y esa tensión en la ausencia del sonido. Paso el sonido disminuido. El tercer tiempo apoyado que va a resolver en Sol mayor. Otro acorde disminuido. En Sol mayor. Escuchen como sobre mi bemol tengo. Si. Re. La. Tiene una firma apoyatura sobre mi bemol. Resuelve. Silencio. Otra vez, otra cosa disminuido. Y aquí llegamos a algo nuevo, ¿sí? No vamos a tener otro silencio, sino que va a enganchar con algo que nos va a llevar a otra parte. Tomos del compás 3. Tomos del compás 3. A menor. La. 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 Mi bemol mayor y con un cambio de textura, donde tenemos una melodía en octavas en la mano derecha, acompañada por acordes en la mano izquierda. ¿Qué más va a suceder acá? Vamos a tener, justamente como decíamos, este motivo inicial, pero que va a estar en ocasiones interrumpido, si se quiere, por estos acordes en fortísimo, con este cambio de registro. Bueno, entonces vamos a tener este diálogo dos veces, escuchamos. Estamos en mi bemol mayor con B5. Y ahora vamos a seguir. Bien, y llegamos a este acorde de G7 con el F5 en el extremo agudo. Entonces, es la última nota del registro. Imaginen el vértigo que genera ir insistiendo en llegar realmente a lo más alto que podés. Entonces, recordar que hasta entrada del siglo XIX, o sea, alrededor de 1805 más o menos, en las zanatas de Tron se ve muy claro, en la zanata Wallstein, que ya tenemos media octava más de registro, sí, pero a lo largo de todo el siglo XVIII, el registro del teclado es de cinco octavas como máximo. Tanto el clave, el clavicordio y el fortepiano justamente comparten estas cinco octavas de registro. Toda la música escrita en el siglo XVIII, inclusive la música de los clásicos, Javier, Mozart, gran parte de la obra de Beethoven, entra entonces en cinco octavas de registro. Entonces, ahora vamos a poner un pasaje donde justamente vamos a quedar suspendidos en esta zona aguda del registro. Entonces, vean cómo quedamos, no tenemos ningún bajo, todo va a ir al agudo. Y algo más para comentar sobre este instrumento y todos los fortepianos, es que justamente tenemos el encordado en paralelo. No tenemos cruzamiento como en el piano moderno del encordado, que genera un sonido compacto, homogéneo, sino que acá vamos a tener tres sonoridades bien diferenciadas en cuanto a los graves, el centro y los agudos. Tenemos tres sonoridades bien distintas. Muchas veces esto a nivel simbólico y retórico va a quedar unido a una cuestión de cierta humanidad, cierta cosa terrenal en el centro, en el extremo grave a algo vinculado al inframundo, a las nieblas, y en el agudo justamente en contraposición a lo divino, lo celestial. Entonces, creo que en este pasaje, en el compás nueve, vemos cómo claramente, una vez que llegamos acá, a través de esta cadencia rota quedamos ahí suspendidos en algo completamente celestiales, salto de sexta menor, intervalo sumamente expresivo, algo que cae, este forzato con un pedazón que nuevamente nos hace escuchar un acorde disminuido detrás de esta nota, y un gran suspenso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Supresivamente va a empezar el alegro, alegro muerto de con brillo de esta sonata, al que nos vamos a dedicar en otro video. Entonces, para los que estén interesados en profundizar en este estilo, que escuchamos en esta introducción, que justamente rompe con esa idea del clasicismo más estándar a la que solemos referirnos, donde justamente se buscaba la proporción, el equilibrio y siempre se pondera lo racional. Justamente, en paralelo o de forma contemporánea a ese estilo de clasicismo, está este estilo que no es, que si bien obviamente Beethoven lo va a desarrollar y en varias obras va a aparecer, ya antes en obras de Mozart, pero sobre todo en una figura de la que les quiero hablar que veo que los pianistas hoy en día no conocemos, no tocamos, ni somos conscientes de la importancia que tiene para el piano, Carl Philippe Emanuel Bach, que es realmente el pionero o el referente en la música de este estilo sensible, que justamente es completamente irracional por momentos, extremo, impredecible, muy fantasioso, que busca realmente generar en el oyente una gran emotividad. Entonces quisiera recomendarles escuchar una pieza en particular, que es la Fantasía en que es un Fa sostenido menor, es una obra tenencial, por el momento parece hasta música contemporánea, ya van a escuchar. De todas maneras, hay muchas obras, tiene Carl Philippe, tiene muchísimas sonatas, rondó, Fantasía, exactamente. La Fantasía es la forma quizás más prototípica de este estilo sensible. También el otro hijo de Bach, Johann Christian Bach, con otro estilo distinto, pero lo traigo porque justamente es otro compositor que los pianistas no tocamos ni conocemos, que es también fundamental en el desarrollo del piano. Desarrolla su carrera en Inglaterra y es el primero en hacer concientos públicos del piano, en escribir para el piano. Entonces, bueno, creo que Carl Philippe influye mucho tanto en Mozart como en todos los compositores posteriores y en esta sonata veo una influencia de ese estilo sensible, que es un poco el equivalente del Sturm und Drang, este movimiento, este protorromanticismo que se da en la literatura en Alemania. Bueno, en realidad es lo que, musicalmente es lo que va a suceder después en el romanticismo un poco, ¿no? Esa idea de no racionalidad, de emotividad exacerbada. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta audición comentada y los invito a seguir con el alegro dimuelto de Combrío en breve en un próximo video. Cualquier sugerencia, pregunta o comentario que quieran hacer, supongo que encontrarán la manera de hacerlo, así que bueno, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo, cuídense.